Como usted decía, la Unión de Jóvenes Comunistas, también sus familias, los movimientos juveniles, organizaciones estudiantiles, también tenemos un diseño de actividades para este verano. Por solo mencionar algunas, podemos decir que se estarán activando durante el verano las organizaciones estudiantiles de trabajo, que en esto no va a abundar. Mañana van a estar los muchachos acá de la tradición de los jóvenes estudiantiles explicando todas las misiones que van a cumplir durante esta etapa. Ya estará la FEU por acá. Va a estar explicando mañana. La HS ha concebido también un programa en la Casa de los Jóvenes Creadores, en todas las provincias de Martes a Domingo, con un diseño también, y mantendrá, entre otras actividades, las cruzadas artísticas en las montañas de la Sierra Maestra y de la Escambray. La abrigada entre Torre de Arte José Martí, también con la activación de su guerrilla y la experiencia que tiene con sus proyectos en el trabajo comunitario. El movimiento juvenil martiano estará también desarrollando estas actividades que ha hablado Raulito, de conmemoración histórica, los ascensos, las relaciones más importantes del país y las acampadas juveniles de 25 para 26. Ya ha explicado Raulito también la conmemoración que tenemos durante esos días. Y de 12 para 13 de agosto, también porque tenemos dos fechas importantes que celebrar, que es también el Día Internacional de la Juventud y el cumpleaños natalizos de nuestro comandante Ejefe Fidel Castro. Estará también desarrollando actividades durante este verano. La Casa Editora Abril, que el próximo lunes cumple 44 años. Aprovecho para felicitar a todo el colectivo de la Casa Editora, que es 29 justamente en la actividad de inicio del verano. Van a estar presentando el libro Mamá, Cuéntalo Todo, con la participación también del Coro Show Fernández del Seco como invitado. Y el Centro de Estudios de la Juventud, el 12 de agosto, también estará presentando el libro Ideas que Inspiran, que es una compilación de textos sobre pensamientos también de personalidades cubanas que dedican a los jóvenes durante toda la etapa histórica. La juventud también estará desarrollando actividades productivas durante el verano. El Congreso nos encargó ocuparnos también de frente productivo, no tenemos unas juventudes conectadas, sabemos que hay prioridades para que hay que seguir atendiendo, hay que recrearse, hay que pasarla bien, hay que divertirse, pero hay que seguir trabajando en la producción de alimentos, que son de las cosas que nos encargó el Congreso, y también en las actividades relacionadas con la defensa de la patria también, en el tiro, en todo lo que tiene que ver con estas maniobras y tal que también nos preparan para la defensa de la patria, que fue encargo del Congreso. Yo creo que conectar todos estos frentes, todo el diseño que tiene el país, que ha explicado Raulito, las propias responsabilidades que asumimos como creación juvenil en los grupos de recreación, las que diseñamos con la familia de la juventud cubana, para que también se haga un verano para el disfrute de los niños, adolescentes, para la familia cubana de manera general.